Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 52 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Siendo las 10 horas con 15 minutos del día 19 de diciembre del 2023, vamos a iniciar los trabajos de esta comisión. Por lo cual le pido a la secretaria nos haga favor de pasar esta asistencia. Buenos días, con su permiso. Ahí está, estoy improvisando. Rebeca Berenice Franco. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González. Presente. Le informo que estamos presentes 11 de 11, diles. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo córno se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a los mismos. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de córno. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número ex 14-026-2023, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano. Hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ingeniero José Alfredo Martín Franco, director responsable de obra de urbanización, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tapatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Comercial Las Águilas, ubicado por el boulevard Anacleto González Flores Sur, y por el cual pasa el circuito interior Juan Pablo II, en esta ciudad, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, obras públicas, agua y cenamiento del municipio de Tapatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Punto número 4, con el oficio número ex 14-023-2023, los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano. Hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por la ciudadana María del Carmen Navarro Gómez y o ciudadana Ema Araceli García Navarro, propietarios del desarrollo denominado La Esperanza Segunda Sección, localizada en la delegación de Capilla de Guadalupe, en la que solicitan lo siguiente. Primero, se autoriza la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del dicho desarrollo, siendo las siguientes vialidades locales, calle Zafrán, calle Lavanda, calle Bugambilias, calle Lirio, calle Geranio, calle Las Malvas, calle Las Jacarandas, calle Los Girasoles, calle Margaritas. Segundo, así mismo se autoriza escriturar a favor del municipio de Tapatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie total de 5.970 metros cuadrados, dividido en cinco fracciones, como área de sesión para destinos, y una superficie de 11.907.69 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades. Punto número cuatro. Solicitud del licenciado Norberto Venegas Zíñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del licenciado Marco Antonio Isaac González, secretario general, solicitan se autorice el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social, así como el pago de las áreas de sesión para destinos faltantes, y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, de lo siguiente. Inciso A. Propiedad privada a favor del ciudadano José de Jesús Torres Navarro, ubicada en la calle Sin Nombre, Sin Número, del fraccionamiento denominado Loma del Medio, actualmente calle Destileria Número 1007, del fraccionamiento Loma del Medio, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de mil metros cuadrados. Inciso B. Propiedad privada a favor del ciudadano José Guadalupe Cruz Torres, ubicada en la calle Río Nilo, Sin Número, actualmente calle Río Nilo, Número 189, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 195.55 metros cuadrados. Inciso C. Propiedad privada a favor de los ciudadanos Luz del Carmen y Verónica, ambas de apellido Orozco Hernández, ubicada en la calle Pedro Moreno, esquina con Doroteo Navarro, Sin Número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 186.07 metros cuadrados. Inciso D. Propiedad privada a favor de la ciudadana María Rocío Navarro González, ubicada en la calle Porfirio Díaz Sur, Sin Número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 185.30 metros cuadrados. Inciso E. Propiedad privada a favor de la ciudadana Diana María Guadalupe, y Ñiguez Medina, ubicada en la calle Laurel, Sin Número, Colonia, denominada El Zapote, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 117 metros cuadrados. Inciso F. Propiedad privada a favor de la ciudadana José Jesús Gerardo Gómez Prieto, ubicada en la calle Matamoros, número 243, en la actualidad calle Matamoros, número 221, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 140.46 metros cuadrados. Inciso G. Propiedad privada a favor de la ciudadana Susana Patricia Navarro González, ubicada en la carretera Tepa-Aranda, Sin Número, esquina con calle Porfirio Díaz Sur, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 185.30 metros cuadrados. Punto número 6, puntos varios, punto número 7, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar sus manos si estén de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida a licenciado Norberto Venegas y al arquitecto David Martín del Campo. Bienvenidos. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3. Mediante el oficio número X14-026-2023, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ingeniero José Alfredo Martín Franco, director responsable de obra de urbanización, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización y desarrollo denominado Comercial Las Águilas, ubicado por el Boulevard Anacleto González Flores Sur, y por el cual pasa el circuito interior Juan Pablo II, en esta ciudad, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatelán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Es cuanto. Muchas gracias. Pido darle el uso de la voz al arquitecto David para que lo explique, hacerlo levantando su mano, por favor. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Muchas gracias, regidor. Buen día. Buen día a todos. Buen día a todos. Comentarles referente de este punto. Este fraccionamiento prácticamente ya está terminado. Su expediente se encuentra en orden. Ya tienen las constancias requeridas de obra, tanto de alumbrado público, obras públicas, a Tepat, y el acta de entrega y recepción de Comisión Federal de Electricidad. Acta de parques y jardines no tiene porque no cuenta con parques como tal. Es decir, como pasa el circuito interior, Juan Pablo II, y es una vialidad principal, se toma cuenta de área de sesión para destino. Este desarrollo, para que lo ubiquen, está a un costado de la Nissan. Exactamente a un costado de la Nissan, en la parte oriente del núcleo de feria, pasando el boulevard. Ahí está ubicado el desarrollo, pero prácticamente ya cuenta con la obra terminada, con sus constancias, y en este momento pues están haciendo la petición para que sea recibido por el municipio, para que sea el protocolo de entrega y recepción por parte del municipio y el urbanizador. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario, regidores, regidoras? Igual hice llegar ahí el documento donde se integran las constancias antes mencionadas y las escrituras de las áreas de sesión y vialidades. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Se aprueba la posición unánime? Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Con su permiso, punto número cuatro. Con el oficio número X-14-027-2023, los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por la ciudadana Mac Carmen Navarro Gómez y o ciudadana Ema Araceli García Navarro, propietarias del desarrollo denominado La Esperanza, segunda sección. Localizada en la delegación de Capilla de Guadalupe, en la que solicitan lo siguiente. Primero, se autoriza la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro de dicho desarrollo, siendo las siguientes vialidades locales. Calle Zafrán, Calle Lavanda, Calle Bugambilias, Calle Lirio, Calle Geranio, Calle Las Malvas, Calle Las Jacarandas, Calle Los Girasoles, Calle Margaritas. Segundo, asimismo se autoriza la escritura a favor del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, una superficie total de cinco mil novecientos setenta metros cuadrados, dividido en cinco fracciones, como área de sesión para destinos, y una superficie de once mil novecientos siete puntos sesenta y nueve metros cuadrados, como área de sesión para vialidades. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Igual en este punto pido la autorización para que lo explique el arquitecto David. Hasta adelante. Muchas gracias, regidor. Comentarles, este punto es referente a un desarrollo de nombre La Esperanza, es la segunda sección o segunda etapa, este fraccionamiento se ha ubicado en Capilla de Guadalupe. Ahorita, en este momento, por parte del propietario, se está solicitando, primero, que se autorice la nomenclatura. Esta nomenclatura, previamente ya fue verificada por personal de la jefatura, en coordinación con Catastro, para que corrobora que no se repita alguno de los nombres con alguna calle ya existente. Las calles son vialidades locales, es calle Azafrán, calle Lavanda, calle Bugambilias, calle Lirio, calle Geráneo, calle Las Malvas, calle Las Cacarandas, Los Girasoles y Margaritas. Y, en el segundo, la segunda petición, dentro del mismo punto, es que se apruebe de escriturarle al municipio las áreas de sesión, tanto para equipamiento como para vialidades. Las áreas de equipamiento suman una superficie de 5.970 metros cuadrados y las áreas de vialidades, 11.907.69. También mencionarles que previamente se hizo la verificación por parte del personal de topografía de la dependencia, para corroborar que las superficies concuerden con el proyecto autorizado y lo que está físicamente en el desarrollo. Prácticamente son esos dos puntos que se autorice, nomenclatura de vialidades y escrituración, para poder proceder, una vez terminado el desarrollo, con la recepción del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Adelante, regidor Ramón. Gracias, presidente, compañeras, compañeros, regidores. Yo, una observación nada más, otra vez me hace ruido como en la mayoría de fraccionamientos. O sea, están dando una donación de sesión para destinos de 5.970 metros en 5 fracciones. O sea, estamos hablando de traccioncitas de mil metros, de números redondos. Este, por qué no, repito, con el proyecto, lo hemos dicho varias veces aquí, necesitamos áreas más grandes para hacerles alguna cancha de fútbol, de béisbol, en Capilla de Guadalupe, que tanto hace falta. Y en las traccioncitas de mil metros, pues no vamos a hacer jardincitos particulares para algunos vecinos ahí. Eso me hace ruido, repito, sin conocerlo físicamente. Es nada más mi observación. Otra vez digo, esto que tenga mucho cuidado, obras públicas, planeación. Adelante, regidor Arturo. Que conseguí un relevante, pero... Sí, gracias, presidente. Buenos días a todos, compañeros. Pues sí, mi comentario está en el mismo sentido. A lo que se ve, ya fue autorizado, no sé cuándo, este fraccionamiento, las áreas para osos y destinos. En este momento se pide nada más la escrituración. Pero sí, valdría la pena, si fuera posible, no sé, que nos explicara aquí el arquitecto David, si se pudieran retomar este tipo de decisiones, porque son áreas que realmente no se les puede dar mucha utilidad pública. Pudiendo ser áreas consolidadas, como dijo ya el regidor Ramón, que pudieran ser utilizadas para algún espacio deportivo, para una escuela, para algo que realmente beneficie más a la población. Acordémonos que aquí estamos viendo por el interés general de Tepatitlán y no únicamente de algunos particulares. Entonces, sí, yo le pediría al arquitecto David ver si es posible que en estos casos se pudiera retomar lo de esas áreas de destino, si pudieran ser cambiadas o si ya no es posible porque ya se autorizaron, pues darle para adelante, pero ver la forma en todo momento de ver por el interés general del municipio. Y esas fracciones, pues realmente, y ya si nos vamos a verlas físicamente, pues a lo mejor son áreas siempre con declives o áreas pegadas a los arroyos, o áreas que realmente o son un callejóncito por ahí que no son de mucha utilidad para la población. Entonces, sí, yo pedir de manera muy respetuosa al arquitecto que vieran esa posibilidad. Si se pueden cambiar y si ya no es posible porque ya se autorizó, pues darle para adelante, pero sí en los posteriores proyectos de urbanización que sí se fije en esa situación, porque hay que ver el interés general, no el interés solamente del fraccionador. Es cuanto. Gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Señor, mire, comentarle respecto de lo que menciona. Este desarrollo no es un desarrollo nuevo, es un desarrollo que viene ya de años atrás, ya tenían un proyecto definitivo autorizado años atrás. Esta es la segunda etapa. Comentarles que la fracción más pequeña son cinco fracciones, las áreas de sesión para equipamiento. Es una, el espacio verde número uno, de mil doscientos veinticinco metros cuadrados, el espacio verde número dos, dos mil cuatrocientos ochenta punto treinta y seis, espacio verde número tres, cuatrocientos cincuenta y seis, cincuenta y nueve, perdón, punto trece, el cuatro de mil cuatrocientos cincuenta y dos punto catorce, y hay un quinto que son trescientos cincuenta y tres. Comentarles que el área más pequeña que corresponde a la superficie de trescientos cincuenta y tres es un espacio para el pozo, ahí está el pozo. Es un peredio para infraestructura que se le va a entregar al municipio y posteriormente ya toma posesión a Estepa, es para el pozo. Las demás áreas, parte de estas áreas colindan con áreas de sesión que ya se habían recibido de la primera etapa, es decir, se van a unir. Comentarles también que efectivamente sí se ha estado haciendo hincapié en los proyectos nuevos que nos presentan de hacer las áreas o tratar de juntarlas. Más sin embargo, también el Código Urbano para el Estado de Jalisco, que es la ley que rige todos los desarrollos urbanísticos, marca que las áreas de sesión no podrán ser menores a trescientos metros, es decir, formalmente no se está incumpliendo la ley. La ley marca que no pueden ser menores de trescientos metros, a excepción de que el predio sea muy pequeño y al aplicarle el porcentaje no den los trescientos metros. Pero sí recalcar que en términos estrictos se cumple con la ley, sí estoy de acuerdo con lo que comentan y sí se ha estado haciendo esa labor en la jefatura, en los desarrollos nuevos, de que integren las áreas de sesión el mayor posible en áreas más generosas. Sin embargo, volverles a recargar que este proyecto ya estaba previamente, es un proyecto que no es nuevo, se le está dando seguimiento a la segunda etapa. Y sí comentarles que una parte de esas áreas de sesión colindian con el área ya recibida, es decir, al centro del desarrollo sí hay un área muy generosa de espacio público, pero digo, para ponerlos en contexto. No sé si con esto quedan aclaradas sus dudas. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, síndico. Gracias, buenos días a todas y a todos. Me sumo, puede ser repetitivo, pero me sumo a la petición del licenciado Ramón, del regidor Arturo. No es nuevo, en otras administraciones también hemos pedido que el área correspondiente en este tema, por elemento territorial, revise con los urbanizadores el tema de esos espacios. Digo, ahorita que estaba escuchando los metros cuadrados que ya estaba autorizado, no suenan mal, pero en otras ocasiones dan, híjole, mejor no digo, porque me da vergüenza, pero sí, las sobras y de a poquito. Y la ventaja es que tenemos, como miembros del pleno ayuntamiento, es que aquí autorizamos, que no porque el fraccionador, me entrega el proyecto así y así lo quiero, así tiene que ser. Y sí, tenemos esa gran ventaja de decir, sabes que así no te lo autorizo, necesitamos terreno que sea, pues no solamente que te convenga a ti, como fraccionador, sino también nosotros, como gobierno municipal, para poder dotar de servicios a la comunidad. Entonces, también me sumo a ello. Muchas gracias. Gracias. Adelante, regidor Susana. Yo creo que aquí siempre, yo no sé si siempre vamos a tener ese problema o no, porque cuando el urbanizador va al área correspondiente a solicitar que se le autorice su proyecto de urbanización, a nosotros ni nos toman en cuenta, es más a la comisión, ni siquiera se le informa. Y a fuerzas, a fuerzas tenemos que aceptar lo que aquí viene. Yo creo que hay que cambiar la ley o modificar algo, porque yo creo que, pues ya no nos queda de otra más que autorizarlo así. Si no se puede modificar, si desde un inicio el área correspondiente no hace lo propio. Yo creo que ahí hay como un vacío o algo, porque bien pudiéramos rechazarlo, ¿y qué pasa? ¿Ahí no dice que a fuerzas lo tengamos que aceptar? Como comentario a la regidora, primero pues, láncese para diputada, para poder cambiar la ley. Y bueno, entiendo a lo que va. Déjala, no te voy a la agenda legislativa. Insisto, la ventaja es que, en este caso no, pero antes de aprobar el proyecto, la ventaja es que, pues el área correspondiente, el área técnica, tiene todo el derecho de decir, no sabes qué, de esta manera no. Y ahí pasa la comisión, que aquí es donde aprobaremos obviamente la petición y análisis de la dependencia que tiene que hacer el dictamen técnico. ¿Qué pasa en este caso? Que ya está, o sea, el proyecto ya está aprobado, corrícame, arquitecto, si me equivoco en algo. Pues a lo mejor el interesado va a decir, ya no me lo apruebas, pues me voy con una autoridad, una instancia superior, donde me va a decir seguramente que así tiene que ser. Seguramente eso es lo que va a suceder. No sé si el arquitecto nos pueda ampliar la información respecto a ese tema, pero creo que ese es el caminito, ¿no? Adelante, regidor Ramón, y le damos luz a la palabra. Bueno, simplemente es a lo mejor medio reiterativo, pero en la mayoría, o no sé si casi en todos estos tipos de proyectos, tenemos que hacer lo mismo, corregir lo anterior, corregir lo anterior. El de atrás paga, como dicen, el de atrás es que resuelve la droga. Y es que, es que miren, esta es la desgracia de muchas de las veces ocupar cargos públicos nada más pensando en uno, pensando en el sueldito, pensando en que digan que soy importante, no pensando en el municipio, en deber a servir al municipio. La autoridad debe ser para ordenar precisamente el municipio, no para hacer más ricos a los ricos, ¿verdad? Que no necesitarían de uno, o sea, simplemente. Pero yo creo que sí incurrimos en responsabilidad nosotros, o sea, estar corrigiendo lo que viene atrás. Hace un rato no hice un comentario, pero un fraccionamiento muy conocido, que ahorita se está tratando de corregir por las superficies. Si lo haya hecho yo, a lo mejor como abogado, pues tenía justificación, ¿verdad? Pero si lo hace gente que está en obras públicas, gente que va a foros y dice que la urbanización, y que el ordenamiento territorial, y tienen doctorados, y no sé cuántas cosas, y a la hora de hacer un fraccionamiento, son los primeros que incurren en ese tipo de responsabilidades. Es lo mismo que estamos viendo aquí, o sea, necesitamos ser más responsables cuando tengamos un cargo público de veras para tratar de corregir las cosas. No se trata de afectar ni beneficiar a nadie, simplemente ordenar para que Tefatitlán sea uno de los mejores municipios de nuestro país. Por eso debemos trabajar. Gracias. Arquitecto, ¿quiere comentar algo en relación al comentario del síndico? Bueno, ¿algún otro comentario, regidores, regidoras? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba con dos votos, con nueve votos a favor y dos abstenciones. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, punto número cinco. Solicitud del licenciado Norberto Venegas Iñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del licenciado Marco Antonio Isa González, secretario general, solicitan se autorice el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por el concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco del inciso A al inciso G antes mencionado. Es cuanto. Gracias, pido que levante su mano para darle uso de la voz al licenciado Norberto Venegas para que exponga el punto antes citado. Adelante licenciado. Gracias, buenos días a todos. Gracias por el espacio que me permiten aquí en la comisión. Este punto es relativo a darle seguimiento a los trámites o a los procesos de regularización que tenemos ahí en la oficina. La mayoría de ustedes, por la forma en que está conformada la comisión de regularización, la mayoría son parte a su vez de la comisión de regularización, de la Comur. Entonces, creo que ya en general están relacionados. En este caso, estamos solicitando, se autoricen estos siete convenios. Ahí viene el título de cómo se define el convenio por la ley de regularización. En general, nada más comentarles, es una parte que nos permite cubrir, solventar o remediar lo que en su momento, haciendo referencia a los puntos anteriores, lo que en su momento los fraccionadores debieron de haber hecho. En este convenio, en esta situación, en los procesos de regularización, este convenio lo que permite es subsanar todos los faltantes que en su momento se tienen en este fraccionamiento, en esta propiedad privada, que está siendo objeto de regularización. Se hace un convenio por todos los conceptos que ahí se enumeran, en áreas de decisión faltante, infraestructura, derechos de incorporación, etc. Se autoriza por el pleno del ayuntamiento, se le notifica a la persona, a la titular del trámite, y a partir de ese momento ya puede hacer ese pago correspondiente, que se hace con base en un estudio y análisis que apoyan diferentes áreas, tanto técnicas como legales, para hacer ese convenio, que la persona esté en posibilidades de hacer ese pago ante la autoridad municipal, y en su momento nosotros podamos darle seguimiento al tema de la titulación de su propiedad. El pago se hace de forma como prorrateada, así lo establece la ley, vienen por ahí los ejemplos de los convenios que se anexan al orden del día, viene la facilidad para que los ciudadanos en su momento puedan pagarlo en diferentes momentos. Si hacen el pago en los primeros 60 días, pagan una cantidad, creo que es lo correspondiente al 20% de la totalidad, y así se va fraccionando hasta, creo que lo último son alrededor de un año, si hace el pago en ese último periodo, pues ya pagaría el 100%. Los costos que se fijan, obviamente por ser un programa de objeto social, la mayoría de los costos que se fijan son el mínimo, porque la idea es beneficiar a estas personas que en su momento se hicieron de algún predio y por alguna situación no pudieron tener acceso a una escritura y por lo tanto a tener certeza jurídica sobre lo que en su momento llega a ser el patrimonio de una familia. En general es eso, la solicitud es autorizar estos siete convenios para nosotros poder dar seguimiento a los procesos de regularización, que ya a partir de aquí ya estaríamos trabajando prácticamente en lo que es la titulación para cada uno de estos promotores de estos procesos de regularización. Muchas gracias licenciado. ¿Alguna duda o comentario, regidor? Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Nada más una duda. En el inciso F, habla de, dice, propiedad privada a favor del ciudadano José Jesús Gerardo Gómez Prieto, ubicada en la calle Matamoros, número 243. En la actualidad, calle Matamoros, 221, municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 140.46 metros cuadrados. Ahí no sé cuál sea la situación, por qué lo de un domicilio y luego otro. Les cuento. Sí, la mayoría de estos predios están ubicados en colonias que tienen diferentes, o en colonias, fraccionamientos o incluso comunidades que tienen diferentes problemáticas, entre ellas el tema de la nomenclatura. En algún momento se maneja algún número porque se los asigna a Comisión Federal o porque la persona dice, bueno, acá está uno, sigue el otro. Si se fijan, en las calles los números nones van de un lado, los números pares van de otro y van siguiendo un consecutivo conforme va creciendo la mancha urbana. En este caso, como son fraccionamientos precisamente irregulares, ese consecutivo incluso la mayoría de las veces no es un número oficial, no hay, que es un tema que también tratamos en la Comisión, el tema de la nomenclatura o asignación de números oficiales, incluso los nombres de las calles, en muchos de los procesos que nosotros estamos regularizando, no son oficiales. En su momento les vamos a solicitar por ahí que nos apoyen con la autorización de las nomenclaturas. Entonces, para este caso en particular es porque en algún momento tenía un número que se le asignó por, no sé si por Comisión Federal o porque la misma persona dijo, pues este me toca y en alguna parte del proceso de regularización nosotros solicitamos o le pedimos a la persona que solicite su número oficial y en el área correspondiente del municipio le asignan el número oficial que ya corresponde y por eso puede tener algún ajuste o alguna diferencia. Lo que se hace a partir de ahí es ya se actualiza con todas las áreas porque ya es un número oficial y ese sería el que corresponde, el definitivo se podría decir. Incluso, perdón, hay otros que no traen número de calle, digo, nombre de calle. También en el proceso nosotros tenemos que solventar esa parte. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o comentario, regidores, regidoras? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. ¿Se aprueba la posición unánime? Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 6, puntos varios. ¿Es cuánto? No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Adelante. Punto número 7, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Siendo las 10 horas con 49 minutos del día 19 de diciembre de 2023, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente día.